Soy Andrea Trochine, trabajo en el IPATEC que es el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Soy biotecnóloga y doctora en ciencias biológicas y hago ciencia en Patagonia Andina. Si me pongo a pensar por qué elegí el camino de la investigación, me remonto a la infancia que nací acá en Bariloche y vivía en el centro atómico y ahí veía mucho cómo se trabajaba, los laboratorios, la gente que andaba por ahí, me daba mucha curiosidad. Así que ya para la secundaria tenía una vocación bastante marcada por las tecnologías para la biología y decidí estudiar biotecnología que dentro de las ciencias biológicas está más abocado a lo que son el estudio de las células y las moléculas y cómo podemos modificarlas para obtener productos o servicios que sean útiles para el ser humano. En el laboratorio trabajamos con levaduras ambientales. Las levaduras son órganos multicelulares que pueden tener diversos usos. En mi caso estoy estudiando un grupo de levaduras que producen lípidos, que son aceites, que pueden usarse para alimentación humana, alimentación animal, en biodiesel, en la industria farmacéutica. Uno de los desafíos es intentar crecerlas en grandes cantidades y las pruebas que vamos a hacer nosotros en principio van a ser en alimentación animal, en trucha y en ovino, que son producciones de interés regional. Santiago, copiaritas y afraidinas nación central. Yo también estoy de acuerdo con el desarrollo de este año se cumplir con feroct iføye el Cuando les trien harán de concentración Stay desc beste, si te debe predecirlas en